Es súper importante entender que las subjetividades tampoco son tan fáciles de leer. Y es importante saber interpretar las demandas de igualdad, así como también entender que hay formas de desigualdad que siguen siendo legítimas en la población. A veces creemos que las cosas son como bien blanco y negro, como que la ciudadanía es igualitarista o aprueba la desigualdad. Y yo creo que los últimos años nos han mostrado la volatilidad, de hecho, de las opiniones de la ciudadanía, porque las cosas no son tan simples. Es cierto que hay una demanda de igualdad, sobre todo relacional, por ejemplo, y sobre todo yo creo en torno a los mínimos de dignidad, que es algo que se visibilizó mucho en el estallido social. Pero en la sociedad chilena las desigualdades vía mérito sí son legítimas o son consideradas legítimas. Entonces la mayoría de las personas, por ejemplo, en las encuestas te van a decir que una persona que se esfuerza mucho es legítimo que gane más que una persona que se esfuerza poco, por ejemplo. Entonces hay demandas de igualdad, pero también hay formas de desigualdad que son legitimadas y eso tiene que ver también con un modelo en el cual nos hemos ido socializando, en el cual precisamente el mérito ha sido muy importante en términos de las narrativas que hemos ido aprendiendo. Si tú te esfuerzas tienes derecho a ganar más, etc. Entonces las cosas nunca son tan blanco y negro y yo creo que eso también explica por qué a la política le cuesta tanto leer a las personas también.